Información urgente, nos llamas Elvira Polaco, allí en una veterinaria, pero con un circuito que verdaderamente es perverso, porque entregan, venden perros que están enfermos, Elvira. No. Yo lo llevaba por toda la vida. Venden perros que están enfermos, venden perros con virus, que a las pocas horas se mueren, y aparte también denuncian al dueño de esta veterinaria de Icotas, a Gabriel Terceiro, porque dicen los vecinos de que es un maltratador. También hablábamos con una vecina que prefirió salir de espaldas por el miedo que le tiene al dueño de esta veterinaria. Estamos aquí con un damnificado, con Omar. Omar, contame, ¿qué es lo que te pasó? Porque yo lo traje acá, el nene mío sacó por la computadora, porque la veterinaria mía no estaba, estaba en la facultad enseñando, y agarra al pibes, y le digo, no, llamalo, la plata la pongo yo, hijo. Y agarré, llegué yo con la otra camioneta, lo subimos en la ambulancia, lo traquemos. Vamos de cero, de cero. ¿Usted qué perro tenía y cómo lo adquirió? Un coli. ¿Cómo lo tuvo? ¿Lo compró? ¿Se lo regalaron? Me lo regalaron allá en Luján a mí, me lo regalaron. Muy bien, ¿y qué le pasó? Y lo hice, estaba gordo, ¿no? Y caminaba el perro. Y lo traje acá y dice, no, es la gordura, le vamos a poner alguna indición. Trajo por un control, ¿no? Porque estaba enfermo. Por un control. Y le digo, ¿por qué no le sacas la orografía? Lo que tenga que sacarle, yo te lo pago. Y dice, no, no hace falta. Lo tocó así, agarró y le dio dos indiciones, le dio como dos jarabes a mi señor y a la madrugada muere al lado de mi señora, muere. Un perro en buen estado, usted. Tuve que agarrar del jardín, porque tengo tres ovejeros que se me murieron de viejo. Tuve que sacar las plantas para enterrarlo a él ahí. ¿Y cuando llegó para pedir una explicación, para preguntar a la veterinaria? No, 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 no estaba, no estaba, no estaba. O sea, a la hora de reclamar por la muerte de su majota, él no dio la cara. Me dice, no, andate tranquilo, son 60 mil pesos, tomá, le digo, te regalo 10 mil pesos más. Le dije a la piba, estaba la empleada. Cuando llego, lo llevan, justo llegaba yo, lo bajamos y él es tan acostumbrado a dormir al lado de mi señora, al lado de la cama, los dos, porque tengo dos, y se me murió ahí. Omar, usted es vecino de la zona, ¿qué escucha de esta veterinaria, de otros reclamos? Yo, todo, todo, si vos ves en el celular, todo el mundo chillan. Se le mueren perros que compran acá, todo. Está en el celular. Es que lástima, mi señora no la quise traer porque está destrozada. Se levanta y ve al perro. ¿Cómo es el trato que recibió del dueño, de Gabriel? Mal, 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 porque yo, si yo, yo pongo la plata de mi bolsillo, sacarle lo que le tenía que sacar, las placas, todo, si yo, me quedé en la duda a ver lo que tenía, si tenía un cáncer o no tenía otra cosa. O sea, hasta el día de hoy usted no sabe de qué murió. No, 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 no sé nada, hija, nada, nada, nada. Siempre minimizando el tema ellos acá en la veterinaria. Sí, todo eso, viste, y yo le pagué como corresponde al chico que estaba en la camioneta, le di una propina también, gracias, el pibe no tiene la culpa porque es un chofer, hace fletes, viste, y justo la veterinaria era mía, que no me acuerdo el nombre. ¿Qué lo denunció, Gabriel? No, no lo denuncié. Ahí está, Gabriel III. Gabriel, ¿qué puede decir de lo que están diciendo de las denuncias que tiene? Nada, todo bien, dinero de tranquilidad para todos, yo no tengo nada que ver, es todo con redes sociales, no hay nada en la justicia, vayan a la justicia, y después salen a la justicia, es rápido, sencillo, rápido y sencillo, esclachar redes sociales, ¿cuánto tarda un universitario a hacer su profesión? La experiencia, capital, doy trabajo, el país está como está, todo chato, todo rápido. ¿Usted no tiene vínculo con estancia a la Nicolás? Es un cliente mío, vos me sacaste 60 mil pesos, te traje un coli como un hijo, lo quiero, y me dijiste, a dos millones te pago, porque para eso trabajo, y soy jubilado y sigo trabajando. ¿Recuerda el caso que estaba planteando? No, no, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Vas a la justicia, vas a la justicia. Pero acá, ¿hacer show barato? ¿Show barato o no? Un saludo, un saludo a mis pacientes, clientes. Un saludo a mis pacientes, clientes. Un saludo a mis pacientes, clientes. Suerte. Gabriel, ¿no le llegan casos de criadero? Lo respeto como profesional, habrá con mi abogado, vos hablaste con Lomar, habrá con mi abogado. Ese vino a buscar a mi perro. Su abogado lo que nos dice es que usted no es socio de esos criaderos. Permiso, respeto tu profesión, respeta mi intimidad, respeto la profesión, respeta mi intimidad, gracias muy mal, gracias muy mal. Usted trabaja con ese criadero, no es socio. Son clientes míos. Pobre clientes. Porque a donde te encuentres en la calle la vas a ver conmigo, vos. ¡Asesino! 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 ¡Me mataste mi perro, asesino! Y te lo digo, todos los días voy a venir acá cuando no trabajo, hacete quilombo en la puerta para que no tenga nadie de San Martín. ¡Asesino! Bueno, la palabra de Omar, del vecino conmocionado por la indiferencia de Gabriel Terceiro, que dice no conocerlo, que no recuerda el caso. Encima te di la propina siendo jubilado. ¿Qué fue lo que sucedió con su perro? ¡Tarado! Le pensamos de nuevo que estamos en vivo para que nos pueda contar. Bueno, lo que sucedió con el perro de Omar lo trajo en perfecto estado, y como bien está repitiendo ahora, lo trajo en buen estado, le dieron dos inyecciones, dos jarabes, y el perro falleció a la noche. ¡Aviso a Batalia si lo querés volver a escuchar el relato de Omar! O repasamos lo que acaba de decir Gabriel, que Finca La Nicolá es cliente de Gabriel, lo reconoció, pero que no tiene nada que ver con la muerte de las mascotas, y que todo fue un escrache por redes, y que no hay ninguna denuncia. Ahora, esto es importantísimo. Si vos fuiste víctima de Finca La Nicolá, si fuiste víctima de Gabriel Terceiro, es importante que esto lo lleves a la justicia. Si tu mascota falleció de una manera injusta, y que pensás que alguien más fue responsable, es necesario que este caso lo denuncien. Porque el escrache en redes, obviamente, no lleva a nada, y estas cosas pueden seguir sucediendo, si es que el delito está pasando. Es la justicia la que tiene que investigar, pero aquí hay dos frentes muy bien diferenciados, ¿no? A aquellos que compran un perro en la veterinaria, y después nos hacen cargo de que entregaron un perro enfermo, o desparasitado y con muchos problemas, y que se les termina muriendo a los pocos días. Y la situación de Omar, que describía que no le quedó claro qué pasó con su perro, porque lo llevó para un control y se lo entregaron muerto, prácticamente muerto. Entonces, hay dos frentes muy claros. Sería bueno saber, porque Omar Selmira, dijo que tenía mensajes de mucha gente que denunciaba distintos casos muy similares, de que le entregaron perros que no estaban en buenas condiciones o que estaban directamente enfermos, ¿no? La gente que le pasó eso, tienen que venir. Sí, ahora le vamos a preguntar a Omar. Porque esto es un ser humano, como un hombre, y no, y la gente no viene. ¿Qué le tienen miedo a eso? Claro, ¿qué puede decir de las otras denuncias similares a las de usted? No, anoche estaban toda la gente, había dos o tres señoras, no me acuerdo, que estaban y le dijeron que compró acá y se le murió el otro día, o a los dos días. ¿Lo compra directamente acá en la veterinaria? Sí, acá se lo trae. O sea, que acá venden animales. Sí, y lo traen de otro lado. Ah, y decían que tenía lleno de pulgas. Estaban los perros de garrapata, todo eso. ¿Y de qué se puede que dejan animales en exhibición en la vidriera y que después quedan todo el fin de semana encerrados en esta veterinaria? Sí, yo pasaba acá, sí. ¿Los vio a los animales? Bueno, ahí la palabra más importantísima. Bobby, tenés información calificada, porque coincidimos que hay dos frentes, ¿no? La investigación que hay que hacer sobre la veterinaria y sobre quién provee esos perros que están enfermos. Y quiero ir a ese segundo frente al que abrí, porque algunas veterinarias trabajan vinculadas a veces a algunos criaderos, a veces de manera declarada, a veces de manera no declarada. Son tiempos en que se promueve la adopción de perros, pero hay criaderos que siguen funcionando. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires están prohibidos. En la Ciudad de Buenos Aires no hay más. Pero hay distritos, hay provincias que los siguen manteniendo y que tratan de perpetuar determinadas razas. Que en estos tiempos en que se promueve la adopción, lo que se busca en algunos casos es con una determinada raza que vos puedas adquirir un biotipo de animal, hay gente que los busca con todo derecho y salen mucho dinero. Se habla de entre 600 dólares las razas más baratas, por decirlo así, hasta 8.000, 10.000 dólares las más caras. Pero claro, quien los busca con todo derecho dice, yo sé lo que estoy adquiriendo. Un animal de determinadas características, por ejemplo, me da la tranquilidad en relación a si tengo nenes chiquitos. Bueno, ahí hay un universo en el cual queremos hacer prevención, porque hay denuncias sobre también esa vinculación de esta veterinaria donde estamos trabajando con Selmir ahora. Lo que vos tenés que hacer es buscar aquellas que estén asociadas a la federación sinológica. Porque hay algunas que laburan truchas y, recién lo decía, ahí en el móvil, no te dejan ver los animales, vos te contactás, te lo ofrecen, te mandan una foto, me tenés que pagar, me tenés que hacer una reserva, y recién cuando me mandá la transferencia y venís a retirarlo, recién ahí te muestro, y quizás es algo parecido a aquello que creíste que estabas adquiriendo. Entonces, tenés que tener en cuenta que estén vinculadas a la federación sinológica argentina. Y después, el punto de vista emocional y humano, ¿no? Vos cuando adoptás un perro, cuando compran algunos perros, bueno, el tema pasa a ser un integrante más de la familia y ahí está el dolor de quienes denuncian y dicen, me entregaste un perro que estaba enfermo sin habermelo advertido y terminan llorando a una mascota a la que tienen que despedir. Selmira, si podés, llamá al dueño de la veterinaria, al veterinario responsable, para saber, bueno, si su abogado se va a hacer presente, si él no le da entidad directamente a las denuncias que se han presentado. Respetuosamente, pregúntale. Sí, hubo algo que no estuvo bien en la respuesta, ¿no? En un determinado minuto. Claro, porque, a ver, lo que no puede es desestimar lo que dice la gente, porque a quien va a pedirle respuesta a uno primero es al veterinario. Una víctima de hace años, lo vi en la tele y vengo a ver si de verdad se cierra este lugar. ¿Usted denunció a Gabriel? Porque el problema es que nadie lo denuncia penalmente. No se puede, no tenés acceso a él, no sale, tomó gente toda extranjera que no tiene documentación y sale a poner la cara por él. A mí se me murieron dos animales con él. ¿Qué tiene acá en la mano? ¿Acá? ¿Acá dos animales? ¿Me mataron? Sí, dos. Por mal diagnóstico, porque después no te atienden, después viene y te dice, dale esta pastilla, venía a los 15 días y así te va sacando plata, te entretiene, no sé. Y hasta cuando yo lo increpé a él en el segundo animal, que ya yo veía que no avanzaba, que estaba cada vez peor, trayéndolo acá, acá lo traje a bañar a mis dos perros, ese sector lo tapa, cada tanto le da una limpiadita, lo pinta, pero debe ser un foco de infección, porque hay momentos que tiene baño, hay momentos que no tiene baño, hay momentos que tiene personal para peluquería, hay momentos que no tiene. Bueno, entonces este señor hasta se atrevió a decirme a mí que yo era una mediocre por haberle increpado. ¿La maltrató? Claro, me maltrató a mí. Encima que ya maltrata a los animales. Tenía acá, no sé, ahora no lo tiene más, lo sacó. Vendía tortugas bebés, vendía los topitos rusos, vendía un montón de animalitos. ¿Vendía perros acá? Sí, vendía perros. ¿Venía encaulados? Sí, ponen acá. Muchos perros. ¿Los vio exhibidos en la bebida? Sí, por supuesto. Estaban todo el fin de semana, algunos vecinos dicen que estaban en el fin de semana. Y no sé si no tiene un fondo o una terraza que los tira ahí. Y ya cuando los perros van creciendo, que la gente no los compra porque dejan de ser bebés, él los abandona ahí a la buena de Dios. Ahora, recién nos contaba una vecina que para bañar los perros, a veces los sedaba o los ataban. ¿Usted vio eso? ¿Le ha pasado? Mirá, yo no lo vi, pero yo lo traía a mi perro, a mis perros, porque tengo cuatro, me quedaron dos. Obviamente los otros no los traje más. Yo los traía de una manera y cuando los venía a buscar estaban de otra. Me decían, no... ¿De qué manera están? O sea, yo los traía bien. Vengo caminando, estoy a cinco cuadras de acá. Cuando los venía a buscar, sí, estaban como dopados, pero bueno, él decía que le había dado algún tranquilizante, que no se dejaban, que no... Normalizaba sedar a los animales para bañar. Siempre tapaba las situaciones, aparte es una persona, si llega a salir, que no creo que salga, es una persona muy despectiva, es una persona muy maltratadora. Lo vimos, ¿no? Es toda la familia, porque la madre también atiende, está el padre, no sé si tiene un hermano. Bueno, así que nada, me alegro de que haya llegado la televisión. Finalmente lo que pasó con sus animales. Con mis animales. Y bueno, no sé, yo creo que mal diagnosticados. ¿Por qué los trajiste? En principio los traje porque tenían una infección en las patitas. Bueno, eso después... ¿Son de raza? No, no, no. Pero son mis animalitos y bueno, yo los quiero. Y pensé que esto era lo mejor. ¿Entendés? Tuve otra más allá que cerraron. Y bueno, empecé a venir acá, por la cercanía también. ¿Qué tóxico le dio? No, nunca nada, nunca nada. Que honguitos, que no sé, que cefalexina, que esto, que el otro, que... Tapando cuadros y bueno, y uno que no sabe y que cree que lo trae un profesional. Entonces, bueno, nada, ahora... Y hemos venido a reclamar, hemos venido... Nos salen... ¿Tiene explicaciones? ¿Qué responde? Verás cómo está acá, hay una chicharra que cuando quiere te abre de acá, pero acá no te abre. ¿Eh? Entonces, nada. ¿Dónde tenían los perros exhibidos? Acá, donde están las sillas ahora. Todo ese largo. Todo ese largo. Acá tiene una pecera, no sé si está, con peces o no, grandes. Y bueno, todo acá, todo acá adelante. Todo acá adelante. ¿Hace cuánto que fallecieron sus animales? ¿De qué manera? Eh... Y el último, en 2019. Eh... Aclaremos también que vino la pandemia. Bueno, con pandemia mediante, este señor también tenía un sistema para atender. Eh... Bueno, que... A como es él, le venía bárbaro. ¿Cuál era el sistema? Y... Dejame el perro. Vos quédate afuera. Vení dentro de tanto. Bueno, podías estar ni siquiera en la sala de espera. Eh... Entonces, bueno. Sí. Los doparía. Eh... No qué sé yo. ¿Vio gente que se acerque para reclamar por lo que pasaba con San Pablo? Sí, pero no te abren. No te abren. Y la gente que viene a comprar un perrito para regalar. Y en el transcurso, el perrito se murió o le pasó algo. Imaginate que uno se queda tan mal de que tu mascota falleció. Eh... Que... Te va pasando el tiempo. Aparte del trato del veterinario. ¿Usted piensa que los vecinos le tienen miedo, Gabriel? No sé si le tienen miedo porque esta propiedad estaba en venta. No sé si es todo el lote. ¿Y conoce a vecinos que hayan denunciado que le entregaron animales enfermos? No sé si es que... Eh... Así que... No sé. Tiene para ir a buscar a domicilio también. Una vez me ofreció, me lo fueron a buscar a domicilio. ¿Conocés vecinos que les haya pasado lo mismo? Sí, pero es gente grande, viste, que no quiere venir o no quiere caminar o qué sé yo. ¿Hiciste la denuncia? Sí, hice la denuncia. ¿Ante la policía? Ante la policía, pero... ¿En nombre de Gabriel o en nombre de la veterinaria? Porque él dice que no tiene ninguna denuncia. Chicos, fíjense en el Facebook también ahora. Porque en Facebook no son denuncias. ¿En la comisaría usted fue e hizo la denuncia en nombre de Gabriel? Sí, sí, sí. Y a nombre de la veterinaria. ¿En la situación está la denuncia? Nada. ¿Qué comisaría fue? Él tiene amigos en la municipalidad. ¿Qué comisaría denunció, recuerda? Sí, la que está acá en barrio Kabuli. No me acuerdo. No traje ahora esos papeles porque no los encontré. Ahora lo vamos a ver. Entonces el relato de la vecina del barrio, víctima, dos mascotas fallecidas en nombre de esta veterinaria y que contradice lo que nos acaba de decir el dueño de la veterinaria Gabriel Terceiro, que dice que no tiene ninguna denuncia en su contra. Esta mujer acaba de decir que fue a la comisaría y que penalmente lo denunció. En minutos lo vamos a verificar y vamos a continuar con este tema. Cada vez más vecinos se están acercando a exponer su caso de los perros que se le han muerto en su casa y todo en nombre de esta veterinaria y todo en nombre de Gabriel Terceiro.